Gobierno Santos está cumpliendo. Y el inspector general de la Policía Nacional, general Carlos Ramiro Mena Bravo. Desde el puesto de mando unificado, la ministra le resumió por videoconferencia al presidente Juan Manuel Santos lo que hasta esa hora reportaban las autoridades de los comicios. Bueno, estamos aquí en el puesto de mando unificado del departamento, de la policía departamental y hemos recibido el reporte de todas las autoridades de las fuerzas públicas que están acompañando en la jornada electoral. Se reporta normalidad en el proceso electoral. En la tarde del domingo, el viceministro de Infraestructura, Iván Martínez Ibarra, recorrió en la capital de Nariño otros tres puestos de votación en el sector de San Juan Bosco, INEN y Hotel Morazurco, donde la actividad electoral transcurrió normalmente. Las elecciones han transcurrido con total normalidad. Visitamos tres puestos importantes, el más importante el de Don Bosco, donde encontramos total tranquilidad, hablamos inclusive con personas de la Contraloría, de la Procuraduría que estaban ahí presentes y el parte de total tranquilidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.